Este día, 8 de julio, recordamos el nacimiento y vida de Glenn Langan. Nació el 8 de julio de 1917. Falleció el 26 de enero de 1991. Glenn Langan fue un actor de carácter estadounidense en el teatro y en el cine. Nacido en Denver, Colorado, Langan era hijo de Thomas Langan y Kate Quinn Langan. Langan hizo su debut de Broadway en Glamour Preferred de 1940. Sus otros créditos en Broadway incluyen a Kiss for Cinderella de 1942 y Fancy Meeting You Again de 1952. Hizo su debut cinematográfico acreditado en El Retorno del Dr. X en 1939. Sus otras experiencias teatrales incluyeron actuar en Johnny Belinda y Glamour Preferred. El trabajo de Langan en televisión incluyó interpretar a Jeff Standish en la serie de comedia Boss Lady de 1952. El 20 de noviembre de 1950, Langan coprotagonizó con Mabel Taliaferro en The Floor of Heaven en Studio One en la televisión. Su popularidad disminuyó a principios de la década de 1950. Pasó la siguiente década apareciendo en varios episodios de televisión, pero finalmente logró una forma de estatus de culto, como el héroe irradiado de 60 pies de la salida de ciencia ficción de Baird, Anne Gordon de Amazing Colossal Man de 1957. Después de terminar su carrera cinematográfica en la década de 1960, Langan se reinventó a sí mismo como un exitoso vendedor de bienes raíces. El 26 de enero de 1991, Langan murió de un linfoma en el Clinton Valley Hospital en Camarillo, California, a la edad de 73 años. Esto fue parte de la vida e historia de Glenn Langan recordando la fecha de su nacimiento, este día 8 de julio, para el cine, la tele y mici andoni.